Agradecerles a todos ustedes por estar con nosotros el día de hoy en este tema de salud que se llama trastornos metabólicos. Sabemos hoy en día que este tipo de trastornos están a la orden. Aquí en el consultorio, pues siempre la mayor parte o alguna gran parte de los pacientes que vienen, especialmente adultos, vienen por algún problema de tipo metabólico, ya sea diabetes, ya sea síndrome metabólico, hipertensión, algún problema de dislipidemias, alteraciones de las grasas, etc. Entonces son problemas de salud que están a la orden del día y que bueno, pues tenemos que tratarlas. Y pues sabemos hoy en día que pues tenemos por lo menos yo creo que a un familiar con algún o algún conocido, algún amigo muy cercano con alguno de estos trastornos. Entonces por eso es un, pues ya un problema de salud importante que debemos de tomar en cuenta. Pues vamos a iniciar con la presentación. Vamos a compartir pantalla. Sí, se logra ver bien, ¿verdad? Sí, se ve muy bien. Muy bien, perfecto. Bueno, enfermedades metabólicas o trastornos metabólicos. De manera general, los trastornos metabólicos, pues bueno, son un sinfín de enfermedades que pueden aparecer. Obviamente no vamos a hablar de todos. Hay unos trastornos metabólicos que ya tienen que ver con problemas mucho más, más severos, más profundos, que son alteraciones ya genéticas, incluso en la cual hay pues alguna deficiencia de una enzima o la acumulación de una enzima o de alguna sustancia que nuestro cuerpo no puede procesar o no puede modificar o no puede cambiar. Estos trastornos son, pues un poco más complicados, que no vamos a hablar de ellos. Y no vamos a hablar de trastornos o enfermedades metabólicas que tienen que ver precisamente con los problemas que tenemos hoy en día en cuestión de salud, que son enfermedades crónico-degenerativas. Así que la mayor parte de este tipo de trastornos del metabolismo, pues tienen que ver con nuestro estilo de vida. Entonces, es lo que voy a hablar el día de hoy. Entonces, para empezar, ¿qué es el metabolismo? El metabolismo, pues es precisamente el conjunto de procesos y reacciones químicas que usa nuestro organismo, pues precisamente para obtener o producir energía. Y, pues bueno, esto se va a obtener, o sea, este metabolismo va a ser a partir precisamente de tres nutrientes importantes, que es las proteínas, los carbohidratos y las grasas. Entonces, este tipo de nutrientes que lo obtenemos precisamente de los alimentos que ingerimos, pues son los que se van a encargar de proporcionar energía, ¿sí? O que esos nutrientes se puedan almacenar dentro del cuerpo. Entonces, uno es para la utilización como energía y la otra es para el almacenaje en los tejidos corporales. Por ejemplo, que puede ser el caso de las grasas en el tejido graso, ¿sí? En el caso de las proteínas puede ser a nivel del músculo, por ejemplo, en la formación de músculo. Y los carbohidratos, por ejemplo, en el hígado, en el músculo, que generalmente son las partes donde más se almacenan este tipo de azúcares o carbohidratos. Entonces, ese es el metabolismo, son procesos y reacciones químicas que nuestro cuerpo hace cada segundo, cada momento del día. ¿Para qué? Para que nosotros podamos obtener energía o almacenar esa energía para la producción de algún tejido, etcétera. Y, pues, esta utilización o formación a uno se le llama catabolismo, que es el rompimiento precisamente o degradación de sustancias complejas, ¿sí? A sustancias más simples, eso es el catabolismo, ¿sí? Y eso es precisamente para la utilización de algo, para eso se tiene que romper, eso tiene que degradar. Y el anabolismo, pues, tiene que ver con la formación de sustancias complejas, o sea, de lo simple a lo complejo. Y el catabolismo va de lo complejo a lo simple. Entonces, una nos ayuda a la formación y la otra nos ayuda a la degradación. Entonces, esto es lo que pasa todos los días. Hay catabolismo y anabolismo. Ahora, puede haber una alteración en este metabolismo, en este catabolismo y en este anabolismo. Y es por eso que suceden estos trastornos que vamos a hablar el día de hoy. Tiene que ver con un catabolismo a lo mejor acelerado o tiene que ver con un anabolismo lento o también acelerado. Todo depende cómo el organismo pueda procesar estos nutrientes, ya sea para la formación o para la degradación. Y, pues, bueno, precisamente nuestras células son las encargadas de realizar todo este proceso. Por eso es muy importante que nosotros, en cuestión de la alimentación de los nutrientes, pues, que nuestra célula pueda obtener, pues, los componentes, la materia prima adecuada para que nuestras células puedan trabajar de una manera eficiente. Sabemos hoy en día que, pues, bueno, muchos de estos trastornos metabólicos tienen que ver con células enfermas. ¿Por qué? Pues, porque no están recibiendo, pues, de manera adecuada, en cantidades suficientes o hay deficiencias, precisamente, de algunos nutrientes que van a favorecer que nuestras células se enfermen. Entonces, si nosotros modificamos o mejoramos, optimizamos, precisamente, el funcionamiento de la célula a través de una nutrición, como nosotros llamamos aquí en Organización de Transcendencia, una nutrición óptima, pues, vamos a hacer que esas células sanas trabajen de una manera eficiente y, obviamente, ese metabolismo va a ser, pues, eficiente, ¿sí? Va a haber ese equilibrio entre el catabolismo y el anabolismo y esto es gracias a las células. Por eso es muy importante que nosotros trabajemos a nivel celular, que es lo que, pues, la compañía de Neolife lo ha trabajado desde 1958, a través de la nutrición celular, a través de aportarle alimentos enteros, precisamente, para mejorar esa función. Y, pues, bueno, ¿cuáles son los trastornos o enfermedades metabólicas más frecuentes? Número uno, la obesidad. Segundo, la diabetes mellitus. El hígado graso no alcohólico, ¿sí? Están las dislipidemias. Y la otra es el síndrome metabólico. Y dentro del síndrome metabólico se encuentra la hipertensión arterial, que precisamente es, estas enfermedades son las que están generando problemas hoy en día, pero todas parten de una, la mayor parte de estas enfermedades metabólicas parten de una, que es la obesidad, ¿sí? Entonces, la obesidad vemos dentro de este panorama, ya lo hemos visto en algunas otras, en el tema de obesidad, que precisamente el 75% de la población adulta, pues, tiene un problema de este, de un grado de alteración en la cantidad de grasa corporal, ¿sí? Sabemos que la obesidad es un aumento de la grasa corporal, ya sea de manera localizada o de manera general, ¿sí? Entonces, vemos que el 75% de las personas tienen o un sobrepeso o un grado de obesidad. El 35% de los niños de edad escolar también tienen un grado, ¿sí? De, de aumento en el porcentaje de grasa. Y el 38% de los adolescentes también lo tienen. Ahora, aquí vemos que un niño tiene un 40% de posibilidades de tener un aumento en esa grasa corporal cuando uno de los padres lo presenta. Y se va a duplicar cuando ambos de los, cuando ambos padres lo van a padecer. Entonces, como vemos, la genética, ¿sí? Y también, pues, el ambiente, porque, pues, el ambiente influye mucho, porque pueden ser padres que en un principio son delgados, pero posteriormente se hicieron obesos. Aunque hay esa genética a nivel familiar, pero tiene que ver precisamente en el ambiente familiar, en cómo comen, el estilo de vida que llevan a nivel familiar, pues se va a reflejar también en los hijos. Hay que recordar que los hijos son, este, van a, van a, van a ser el reflejo de los padres, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que poner ese ejemplo. Con un peso normal puede haber un aumento en el porcentaje de grasa. Y eso yo lo he visto aquí en consulta. Mucha gente puede tener un peso normal, ¿sí? Pero tener un porcentaje de grasa alto, ¿sí? Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta. Y, obviamente, la obesidad genera un envejecimiento prematuro. ¿Por qué? Porque la obesidad misma es un proceso inflamatorio, ¿sí? El tener una grasa corporal aumentada no es normal. Entonces, esto va a generar alteraciones a nivel celular. Y esas alteraciones tienen que ver con un mayor grado de inflamación y, con ello, un mayor grado de oxidación. Entonces, esto es importante dentro de la obesidad. Y, como sabemos, la obesidad es multifactorial, ¿sí? Puede ser por problemas de sedentarismo, desequilibrio energético, cuestiones ambientales, como ya hemos visto, lo que es la epigenética, ¿sí? La cuestión genética en sí misma, la herencia, trastornos psicológicos, puede también ser otro factor. Problemas hormonales, por ejemplo, quistes de ovario. Algún problema, por ejemplo, en el caso de la mujer, pues la menopausia puede ser también un factor importante en la cual pueda desarrollar con mayor facilidad grasa corporal. Problemas, por ejemplo, culturales o el mismo estilo de vida que se lleva. Entonces, esta obesidad puede llevarnos a muchas otras enfermedades, entre ellas de tipo metabólico, que son las que vamos a ver adelante. La diabetes mellitus, que sabemos que es una enfermedad que es la segunda causa de muerte en México, ¿sí? Y que, pues, bueno, es una enfermedad crónico-degenerativa. Aquí vemos que con un padre afectado existe de un 30 a un 40% más de riesgo, ¿sí? Cuando son los dos padres, puede aumentar hasta en un 70%, ¿sí? Y, pues, hemos visto ya un incremento precisamente de la diabetes tipo 2 en pacientes pediátricos, en pacientes escolares, en niños. Y esto se debe igual al estilo de vida que estamos llevando, a la calidad de los alimentos, de la mala calidad de los alimentos que hemos estado consumiendo, de alimentos ultraprocesados. Y esto ha generado, pues, alteraciones precisamente del metabolismo, precisamente de los carbohidratos, ¿sí? Sabemos que hay un aumento también en la resistencia de la insulina. Y esto también se debe sumado a la obesidad. Muchos pacientes que tienen obesidad, o perdón, que son diabéticos, tienen un grado de obesidad o tienen sobrepeso, ¿sí? Y esto genera una resistencia a la insulina y, por lo tanto, empieza a crear alteraciones precisamente a nivel metabólico. Aquí vemos que la diabetes mellitus es más frecuente en la mujer, ¿sí? Se ha visto una mayor cantidad de mujeres con este problema que en los hombres, ¿sí? Y, pues, bueno, las complicaciones a largo plazo, pues, son importantes. Daño a nivel de la retina, visión disminuida, pérdida de la vista, úlceras, amputaciones, etcétera. Entonces, vemos que la diabetes mellitus es una enfermedad caído en aumento. Y aquí vemos que el 46% de los adultos con diabetes no se realiza alguna medida preventiva. Incluso ya lo hemos mencionado, muchas personas no saben que son diabéticas, ¿sí? Y esto hace que se retrase el diagnóstico y, obviamente, se retrase el tratamiento. Muchas de las personas que ya tienen estos síntomas de que, pues, tienen mucha hambre, tienen mucha sed, orinan mucho, pues, son personas que a lo mejor ya tienen 3, 4 o 5 años con esta enfermedad y no lo sabían, ¿sí? Entonces, ya ese periodo, ¿sí?, de tiempo, pues, va a evitar a lo mejor que no lleve un buen tratamiento a lo mejor, ¿no? Y, pues, también como vemos, muchas personas con este problema no llevan un control adecuado también de los niveles de su glucosa. El saber que son diabéticos, pues, implica para ellos, pues, el dejar de comer, ¿no? Para ellos es dejar de comer, dejar de consumir lo que les gusta, ¿sí? Y sabemos aquí en México que, pues, bueno, la alimentación no es, es muy rica en carbohidratos, muy rica en grasas, ¿sí? Que es lo que le da, precisamente, el sabor a los alimentos. Y mucha gente le cuesta mucho trabajo, pues, mantener una dieta. Les cuesta mucho, mucho trabajo, ¿sí? Eso yo también lo he visto dentro del consultorio. Personas que van muy bien con su alimentación, van muy bien con la dieta, logran bajar sus niveles de glucosa, ¿sí? Se mantienen dentro de lo normal, pero llega un momento en que se aburren o desean consumir lo que consumían anteriormente. ¿Por qué? Porque también tiene que ver el ambiente familiar, ¿sí? Ellos modifican su alimentación, pero muchas veces la familia no lo hace. Por ejemplo, el esposo o los hijos o los padres, etcétera, influyen para que esta persona a lo mejor pueda recaer en algunos, en la dieta anterior que consumían. Entonces, la diabetes mellitus es otro problema importante. Y no necesariamente, este, tiene que tener el diagnóstico de diabetes. Ya cuando empieza a tener alguna alteración en los niveles de glucosa, sin ser diabético, pues, hay que prevenir. Que no, que de ser una persona prediabética, pase a ser una, a una persona diabética. Entonces, hay que tomar en cuenta esto de manera preventiva. Bueno, pues, bueno, el otro, el otro problema que se tiene muy común en México también son los problemas de dislipidemia. Esto también es todos los días pacientes, especialmente adultos por arriba de los 30 años, 40 años, y se ven ya en personas mucho más jóvenes, los problemas en el metabolismo de las grasas. Aquí vemos triglicéridos elevados, colesterol total elevado, un HDL, que es el colesterol bueno, también bajo, que eso es algo muy común en Latinoamérica, especialmente en México. Este, se ha visto que en México, pues, los niveles de HDL son bajos. Entonces, estamos hablando por debajo de 40 miligramos sobre decilitro de HDL, que es el colesterol bueno. Y un aumento del LDL, que es el colesterol malo, ¿sí? Entonces, aquí vemos que, pues, lo óptimo de LDL tiene que ser menos de 100, ¿sí? Eso es lo óptimo. Por arriba ya de 100, estamos hablando de una persona que ya empieza a tener alguna alteración de este tipo de transportador de colesterol. Y ya por arriba de 130, pues, ya estamos hablando de personas que, pues, ya tienen un factor de riesgo mucho mayor. De triglicéridos tiene que ser menor de 150 y de colesterol total tiene que ser menos de 200, ¿sí? Ahora, hay que tomar en cuenta que, pues, bueno, es importante mantener este tipo de grasas, pues, controladas. ¿Por qué? Porque aumentan precisamente los riesgos a nivel cardiovascular, especialmente el riesgo de ateroesclerosis, la formación de placas de grasa, ¿sí?, a nivel arterial, y esto va a generar a largo plazo o a mediano plazo, a lo mejor, trastornos de hipertensión o el riesgo de algún infarto a nivel de corazón o algún tipo de isquemia o también infarto a nivel cerebral, ¿sí? Entonces, es importante que las cifras de este tipo de grasas tienen que estar dentro de la norma, ¿sí? ¿Para qué? Para poder reducir el riesgo de estas, de estas, este, el riesgo a nivel cardiovascular, ¿sí? Pues, bueno, el otro problema es el hígado graso no alcohólico, ¿sí? Esto, precisamente, el hígado graso no alcohólico, pues, bueno, es la infiltración de grasa a nivel del hígado. Esto puede exceder entre el 5 al 10 por ciento del peso del mismo hígado, ¿sí? Sin evidencia de un daño a nivel del hígado, a nivel de las células hepáticas. Puede haber un proceso inflamatorio, o sea, un problema de hepatitis o puede, puede presentarse con fibrosis, o sea, ya con alguna cicatrización del tejido hepático, ¿sí? Entonces, esto es algo muy importante, ¿por qué? Porque este, este problema de hígado graso o lo que se llama este, 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 este atosis hepática, ¿sí? Puede evolucionar a un proceso de cirrosis, ¿sí? Y aquí vemos entre el 8 al 36 por ciento de las personas que tienen un hígado graso no alcohólico pueden evolucionar a una cirrosis, o entre un 40 a un 60 por ciento se puede complicar hacia un cáncer, ¿sí? Por eso es importante que nosotros estemos vigilando, vigilando nuestro hígado, ¿sí? Y esto se debe precisamente también al estilo de vida. Aquí vemos, por ejemplo, la frecuencia es del 36 por ciento en la población general. Y esto se debe precisamente por trastornos, por alteraciones en la alimentación. Generalmente, nosotros consumimos una mayor cantidad de carbohidratos, de azúcares. Estos azúcares, cuando se encuentran, pues, demasiado excesivos en la alimentación, pues, se va a, el cuerpo no lo va a eliminar, lo va a convertir en grasa, lo va a almacenar, ¿sí? Entonces, esto va a almacenarlo muchas veces, no solamente a nivel subcutáneo, o sea, por debajo de la piel, sino también lo va a llevar a nivel de las vísceras y va a generar grasa visceral. Y la grasa visceral, pues, genera un mayor riesgo a nivel cardiovascular. Aquí vemos que el 50 por ciento de las personas que tienen sobrepeso pueden tener un problema de hígado graso y el 95 por ciento de las personas que tienen algún grado de obesidad tienen hígado graso. Es más frecuente en los hombres y es más frecuente en las personas hispanas. El 70 por ciento de los diabéticos pueden tener hígado graso y el 50 por ciento de las personas que tienen algún problema de alteraciones de las grasas de dislipidemia, pues, es seguro que tengan en un 50 por ciento hígado graso. Entonces, esto es muy, muy importante porque nosotros hemos visto en la consulta también ese incremento, aunque no llevamos, digamos, un listado o una referencia donde nosotros apuntemos cuántas personas vemos con hígado graso, pero sí nos hemos dado cuenta que muchas personas tienen este problema. Y nos damos cuenta a partir de los estudios que se realizan de laboratorio, cuando nos traen, por ejemplo, la química sanguínea, en las pruebas de función hepática, cuando empiezan a alterarse las enzimas hepáticas, empieza a haber una acumulación precisamente de estas enzimas. Es cuando nosotros, por ejemplo, mandamos a hacer un ultrasonido, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos pensando en un problema de este tipo de hígado graso que no es alcohólico, sino se debe precisamente al estilo de vida que llevan, a la calidad de alimentación que llevan. Entonces, es otro problema metabólico y tiene que ver precisamente una alteración de las grasas. Y, pues bueno, el síndrome metabólico. El síndrome metabólico, pues ya es el conjunto, ¿sí? De estas enfermedades, ¿sí? Es cuando vemos que una persona tiene obesidad, estamos hablando con un índice de masa corporal por arriba de 30, ¿sí? Vemos que está elevada la circunferencia de la cintura, mayor de 102 centímetros en hombres, mayor de 88 en mujeres. Entonces, ya es un indicativo, es un factor. Otro, por ejemplo, que vemos que tienen un colesterol bajo, un HDL bajo, ¿sí? Por debajo estamos hablando menor de 40 en hombres, menor de 50 en mujeres, ¿sí? Entonces, vemos que hay un HDL bajo, niveles altos de triglicéridos por arriba de 150, una elevación de la presión arterial, estamos hablando por arriba, de acuerdo a las guías americanas, por arriba de 130, 80, estamos hablando ya de un problema de hipertensión. En el caso de las europeas, por arriba de 140, 90, estamos hablando de una hipertensión arterial, ¿sí? Y niveles altos de glucosa, estamos hablando por arriba de 100 miligramos sobre decilitro o ya con el diagnóstico de diabetes, ¿sí? Entonces, el síndrome metabólico es la suma de los otros trastornos metabólicos, ¿sí? Agregándose la hipertensión. Entonces, ¿esto qué va a generar en la persona? Estados que se llaman protrombóticos, o sea, la formación de coágulos, ¿sí? Y también estados proinflamatorios, ¿sí? Entonces, el riesgo que se tiene al tener un síndrome metabólico, pues precisamente es un riesgo cardiovascular y cerebrovascular. Por eso es muy importante, pues, ir cuidando estas tendencias. Si nosotros sabemos que a nivel genético tendemos a padecer alguno de estos trastornos metabólicos, pues tenemos que prevenir, ¿sí? Hemos hablado que la prevención es el mejor tratamiento para las enfermedades, pero pues están a la orden de en día estas enfermedades, ¿por qué? Por el estilo de vida. Entonces, hay que tomar en cuenta esto. Muchas de las personas que también vienen a consulta ya están dentro de esta, dentro de este síndrome metabólico, ¿sí? Entonces, su riesgo es mucho mayor. Entonces, los riesgos de padecer estos problemas, pues bueno, tenemos que, pues bueno, familiarizar. Es de primer grado con la afección, cualquiera de las afecciones. Un peso mayor al saludable, estamos hablando ya de un sobrepeso o un grado de obesidad, ¿sí? Colesterol, pues bajo de HDL, el colesterol bueno, menos de 40 miligramos sobre decilitro. Aumento de los triglicéridos, estamos hablando por arriba de 150. Problemas de intolerancia a la glucosa o glucosa anormal en ayuno, o sea, estamos hablando por arriba de 100 miligramos. No con el diagnóstico de diabetes, sino ya por arriba de 100. Hipertensión arterial, de acuerdo a las guías, vamos a marcar de 140 a 90. Problemas ya del ácido úrico, un aumento en el ácido úrico, estamos hablando de acuerdo a las, de acuerdo a los laboratorios, vamos a marcar por arriba de 7, ¿sí? Síndrome de ovarios poliquísticos en mujeres, con un índice de masa corporal por arriba de 25. Esto es un trastorno muy común en mujeres jóvenes y esto las puede llevar a padecer problemas también de sobrepeso, ¿sí? Problemas de obesidad o el síndrome de ovario poliquístico. También, pues bueno, antecedentes de diabetes, por ejemplo, gestacional o que se tuvo o que la mujer tuvo algún, algún bebé, pues por arriba de 4 kilos o un embarazo complicado, por ejemplo, con preeclampsia, con una elevación de la presión arterial durante el embarazo. Ese es un riesgo también a nivel cardiovascular. Antecedentes familiares, precisamente de problemas de corazón, ¿sí? A nivel prematuro, ajá, y de primer grado, por ejemplo, padres, hermanos, tíos, de manera directa. Problemas de tabaquismo, problemas de hipercolesterolemia, o sea, un aumento en el colesterol, este, a nivel de la sangre. Y también hombres mayores de 44 años o mujeres mayores de 54 años de edad, ¿sí? Esto es para el riesgo cardiovascular. Entonces, todo esto son riesgos, ¿sí? Que nos va a llevar a generar un problema a nivel cardiovascular o cerebrovascular. Y estas enfermedades metabólicas es lo que nos lleva. Entonces, si nosotros vamos sumando con el tiempo algunas de estas enfermedades o llegar a lo que se llama síndrome metabólico, el riesgo se eleva demasiado, ¿sí? Y en cualquier momento podemos presentar alguno de estos eventos, ya sea a nivel de corazón o ya sea a nivel de cerebro. Entonces, hay que tomar en cuenta esto si tenemos esos antecedentes. Y, pues, bueno, dentro de las medidas preventivas, como sabemos, pues, número uno, acudir al médico, ¿sí? Acudir con el profesional. Si sabemos que empezamos a notar o tener algún factor de riesgo como los que ya vimos, pues, es muy importante, este, pues, tratarlo de inmediato. ¿Para qué? Pues, para prevención. Muchas personas no van al médico, especialmente los hombres, ya lo hemos platicado. Muchos hombres no van al médico porque tienen miedo a que le digan que tiene algo, ¿sí? Entonces, es importante, pues, mantener una vigilancia médica, una vigilancia de salud, ¿sí? Entonces, es importante acudir al médico. Obviamente, el control de peso es importantísimo. Es uno de los factores que va a influir para que la persona tenga control de sus padecimientos. Eso yo lo he visto de manera cotidiana en las personas que yo les manejo el control de peso. De manera, pues, cómo corregir, cómo se corrigen las cifras, tanto de glucosa, de colesterol, de triglicéridos, de presión arterial. Se corrigen de una manera inmediata al tener un control adecuado del peso. Entonces, es importante tenerlo. Si tienen algún problema de sobrepeso o de obesidad, es importante llevar ese control. Y esto, pues, se debe también, se va a llevar ese control a través de lo que nosotros estamos ingiriendo, a través de lo que nosotros metemos a nuestro cuerpo. Si nosotros damos materia prima adecuada, de calidad, variada y con una densidad adecuada, nuestro cuerpo va a responder. Sabemos que la dieta, y yo se los he dicho a muchos pacientes, la dieta forma parte del tratamiento médico, ¿sí? Porque precisamente muchos de esos trastornos metabólicos tienen que ver con alteraciones en nuestra alimentación y que muchos de estos alimentos, pues, ultraprocesados que la mayor parte de nosotros hemos comido, pues, influyen mucho en que nuestro metabolismo cambie, ¿sí? Que se sature en nuestro cuerpo debido a que no puede manejar de una manera eficiente este tipo de alimentos ultraprocesados, que no es natural. No está el ultraprocesado en la naturaleza, ¿sí? Es una invención del hombre. Entonces, es importante regresarnos a lo más natural posible. Obviamente, todos comemos alimentos procesados, ¿sí? Pero no ultraprocesados, que eso no existe en la naturaleza. Si cambiamos la forma de nuestros alimentos, lleva un procesamiento, ¿sí? Pero ya el ultraprocesado es lo que está ocasionando problemas a nivel de salud y especialmente a nivel metabólico. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo no está preparado para consumir ese tipo de alimentos. Si las personas, pues, consumen alcohol, tienen tabaquismo, pues, tratar de controlarlo o evitarlo lo más que se pueda, porque, pues, obviamente, estos generan alteraciones también a nivel metabólico, generan riesgo a nivel cardiovascular, ¿sí? Ahí, pues, bueno, por ejemplo, en el caso del alcohol se recomienda consumir una copa, en caso de la mujer, dos copas, en el caso del hombre, ¿sí? Digamos, como máximo, esa es la porción como máximo de alguna bebida alcohólica, pero lo ideal es que no se consuma, ¿sí? Entonces, esa es otra medida. La otra, pues, la actividad física. Hemos hablado sin fin de veces cómo la actividad física refuerza nuestro organismo, lo fortalece, modifica nuestro cuerpo, ¿sí? Favorece un incremento de la masa muscular, ¿sí? Una pérdida del porcentaje de grasa, ¿sí? El ejercicio fortalece al organismo, ayuda a muchos trastornos de tipo metabólico y muchos trastornos o enfermedades de cualquier tipo. El ejercicio fortalece. Entonces, es más fácil que una, por ejemplo, que una persona con obesidad tenga menor riesgo, que hace ejercicio, tenga menor riesgo a nivel cardiovascular que una mujer delgada o un hombre delgado que no hace ejercicio, ¿sí? Entonces, el ejercicio es fundamental. Nuestro cuerpo está diseñado para la actividad. No es que estemos todo el día activos, pero sí es importante movernos, activarnos, ¿sí? ¿Por qué? Porque existe mucho sedentarismo. Las personas que trabajan, pues, más de 10 horas, 12 horas en una oficina, pues, esto va a influir mucho para que se genere alguna enfermedad metabólica. Y esto sucede mucho también en médicos, ¿sí? Hay médicos que, por diversas razones, pasan mucho tiempo en el hospital o dando consulta, etcétera, y generan algún problema de tipo metabólico, ¿sí? Y esto se debe, pues, también a la gran carga de trabajo que se tiene. No da tiempo, a lo mejor, de hacer una actividad física o ejercicio, ¿sí? Pero esto está sucediendo en todos los sectores, en todos los trabajos. Entonces, es importante activarse. Y la otra, pues, ya si nosotros modificamos todo ese estilo de vida, todo lo que podamos modificar, y pues, bueno, no funciona a lo mejor, pues, es importante también llevar ya un tratamiento específico, ¿no? Obviamente, necesitamos hacer cambios en nuestro estilo de vida alimentario, físico, etcétera, pero si eso no completa o no funciona al 100% para el control de estas enfermedades, pues, es importante, pues, llevar un tratamiento ya médico, ¿no? El que ustedes quieran, pero es importante llevarlo precisamente para tener más control de estas enfermedades y poder ayudar a prevenir las complicaciones que se deben a estas enfermedades metabólicas, ¿sí? Y, pues, bueno, dentro de la compañía de Neolight, pues, como ustedes saben, existen muchos de estos complementos nutricionales que nos pueden apoyar en garantizar el aporte de nutrientes. Obviamente, está la fórmula 4+, está el trinen como complementos iniciales, como complementos que van a ayudar a la apertura de la membrana, a la apertura de esa membrana celular, pues, para ser más eficiente o optimizar precisamente el ingreso de los nutrientes al interior de la célula. Entonces, eso ya lo sabemos. Punta de lanza, trinen, fórmula 4. Pero tenemos otros complementos que van a ayudar precisamente para tener más control o más, o apoyar más a este tipo de enfermedades metabólicas. Por ejemplo, tenemos el Neolight Shake. Si yo tengo un problema de sobrepeso, tengo un problema de obesidad, este es un complemento que me puede ayudar a un control de peso, ¿sí? Es un complemento que se puede tomar con agua, se toma con agua, puede sustituir uno o dos comidas al día, ya sea el desayuno o la cena o en algún momento la comida, pero uno o dos comidas al día. Esto es un complemento que tiene una cantidad de proteína importante, son 18 gramos de proteína que tiene los 22 aminoácidos esenciales y no esenciales que intervienen precisamente en la formación de tejidos, en la formación celular, etcétera, en la estructura del cuerpo. Entonces, es un producto que nos puede ayudar al control de peso, a la retención de masa muscular. Esto es importante, la retención de masa muscular, especialmente para la persona con diabetes, ¿sí? Porque las personas que empiezan a perder masa muscular, pues el músculo es un tejido muy activo, que requiere energía, que requiere precisamente carbohidratos, ¿sí? Requiere glucosa. Entonces, una disminución en la masa muscular, ¿sí? Pues es un músculo que va a necesitar menos energía. Entonces, necesitamos activar esa masa muscular, incrementarla, precisamente obtener más control en los niveles de glucotensión de músculo. Y este complemento al contener, al tener aminoácidos de cadena ramificada, que ayudan precisamente a esa retención muscular, a que no se pierda, ¿sí? Entonces, es un complemento que nos puede ayudar para esto. Y también tiene la tecnología de GR2 control, que favorece a que los niveles de glucosa no se disparen, ¿sí? Y que también no se mantengan muy abajo, sino se mantengan en un control adecuado. Por eso tiene esta tecnología de respuesta, control de la respuesta glucémica, que es lo que significa GR2 control, ¿sí? Entonces, este complemento tiene esa tecnología porque tiene una combinación de carbohidratos simples y carbohidratos complejos que van a tener, que nos van a ayudar a tener una energía inmediata, pero también una energía permanente. Pero va a mantener los niveles de glucosa dentro de niveles normales, ¿sí? Entonces, es un buen complemento que nos va a ayudar para tener un mejor control, ¿sí? De nuestro peso corporal. Tenemos el omega-3 salmonoide plus, que es un complemento que va a ayudar especialmente a nivel cardiovascular, a nivel de ese metabolismo de los triglicéridos. Sí, se ha visto que los omega-3 ayudan también a controlar los niveles altos de triglicéridos. Estamos hablando por arriba de 2 gramos de omega-3, favorece a una disminución o apoyo a la disminución de los triglicéridos elevados. Entonces, 2 gramos aproximadamente de omega-3 es, digamos, la dosis que se pueda recomendar. Pero también, como sabemos, todo este tipo de enfermedades metabólicas generan inflamación y aumentan la oxidación. Entonces, necesitamos tener nutrientes que puedan controlar de manera natural precisamente esa inflamación y aquí los omega-3 favorecen eso. Entonces, es un complemento que pueda ayudarnos a regular el proceso inflamatorio, ¿sí? Y que no se dispare la inflamación y que genere más daño. Entonces, va a ayudar también a nivel cardiovascular. ¿Por qué? Porque tiene un efecto anticoagulante. Como ya vimos en el síndrome metabólico, ¿sí? El síndrome metabólico genera estados protrombóticos, o sea, la formación de coágulos, ¿sí? Y eso aumenta el riesgo cardiovascular. Entonces, el omega-3 ayuda principalmente a ese nivel, tanto a nivel cardiovascular como cerebrovascular. Son tres mínimos, se deben de consumir tres cápsulas al día, no una. Tres cápsulas al día para tener ese beneficio, ¿sí? Ese beneficio a nivel de corazón, a nivel cerebral. Lipotropic Ayun es un complemento que, pues bueno, está diseñado precisamente para trabajar en la movilización precisamente de las grasas, ¿sí? Tiene ácido fólico, tiene vitamina B6, tiene vitamina B12, contiene factores lipotrópicos, que es la colina, el inositol, que ayudan precisamente a la movilización de la grasa. Entonces, esto va a ayudar a la reducción de colesterol, a la reducción de triglicéridos. Eso es un complemento que va a ayudar precisamente para el hígado graso, ¿sí? Entonces, es lo que nosotros llamamos como desintoxicante, o sea, favorece a que el hígado no se genere grasa extra, ¿sí? Y que empiece a tener alteraciones en ese metabolismo. Y también ayuda a reducir la formación de homocisteína. La homocisteína es una sustancia, un elemento que se forma de manera normal en el cuerpo, pero pues debido a una deficiencia de estas vitaminas B, de ácido fólico, vitamina B6 y vitamina B12, ¿sí? Puede generarse un aumento de esta homocisteína y eso eleva el riesgo a nivel de corazón, ¿sí? Aumenta el riesgo de infartos al corazón. Entonces, es un complemento que ayuda a controlar ese metabolismo de la homocisteína, ¿sí? Está la vía de la homocisteína, pero intervienen precisamente la vitamina B6, la vitamina B12 y el ácido fólico. Entonces, es un producto que va a actuar meramente en el metabolismo de las grasas. Entonces, es importante este complemento, si tienen ese riesgo de homocisteína o tienen hígado graso, ¿sí? O tienen elevado el colesterol, es un producto que puede ayudar a regular los niveles de grasas en la sangre, ¿sí? Se toman tres cápsulas al día de este complemento nutricional. Tenemos el ejemplo que es un producto que es la de cuma y la curva, que son precisamente materia prima durante mucho tiempo, ¿sí? Pero tienen muchos beneficios esta materia prima para apoyar a la reducción de la insulina, a la reducción de la glucosa en sangre. Entonces, es un complemento que puede ayudarnos, puede ayudar a ayudar a la insulina, apoya el metabolismo de la glucosa, estimula la producción de la insulina, estimula el páncreas precisamente para su producción y también tiene dos efectos, efectos antioxidantes y efectos hematólicos, que es algo común en este tipo de enfermedades metabólicas. Es un complemento que debemos de consumir si tenemos algún trastorno a nivel del metabolismo de la glucosa, ¿sí? Es un producto meramente para personas diabéticas que empiezan a tener ya una alteración en los niveles de glucosa, un estado prediabético, ¿sí? Entonces, este complemento favorece a ese nivel. Y, pues, necesitamos antioxidantes. Obviamente, en nuestra compañía tenemos diversos antioxidantes que trabajan en diferentes niveles de la célula, tanto en porciones grasosas como en porciones no grasosas, en las partes líquidas. Pero, bueno, vamos a mencionar uno de ellos, como puede ser el TRE. El TRE es un complemento a base de Valle de Acay, Granada, Té Verde, que tienen este conjunto de superfrutas, pues, ayuda precisamente a mejorar un efecto antioxidante, ¿sí? A tener una mejor acción inmunológica. Entonces, necesitamos proteger también a nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque aumentan las enfermedades metabólicas, aumenta la oxidación, aumenta la producción de radicales libres, ¿sí? Y con ello aumenta la inflamación. Y eso genera daño a nivel celular. Entonces, necesitamos que esas células estén protegidas y necesitamos algún antioxidante. Y el TRE es un producto, una alternativa que tiene ese efecto. Un efecto antioxidante, un efecto antiinflamatorio natural. Entonces, esto va a favorecer, pues, también una protección a nivel de nuestro corazón, a nivel de nuestro cerebro. Entonces, necesitamos precisamente antioxidantes en nuestro cuerpo que estén regulando las cantidades de radicales libres, que es que aumentan la oxidación en el cuerpo. Este complemento se puede tomar una o dos veces al día. Son 30 mililitros. Una o dos veces al día se puede tomar de manera directa. Se puede tomar diluido en agua. Tiene un sabor muy agradable. Sabe delicioso. Entonces, es un complemento que podemos utilizar. Tenemos un sinfín de complementos, Phytodefense, Vitamina E, como el que vimos en el video. Tenemos Carotene Complex. Ya tenemos Super C o Old C. Son complementos que podemos ir alternando de acuerdo a las necesidades, pero necesitamos un antioxidante. En este caso, pues, bueno, hablé de TRE, que es un complemento en líquido, que es muy versátil por ser líquido. Lo puede tomar un niño, lo puede tomar un adolescente, una persona adulta, una persona de la tercera edad, porque es líquido. Entonces, es otro producto que podemos utilizar para el control también de los niveles de colesterol, especialmente, pero especialmente para la protección a nivel celular. Gracias. Gracias. Gracias.